Una sensación muy extraña, la que tenemos que primero pregonarla porque es la nueva forma que nos toca vivir, hacer las cosas. Gracias. Creo que lo que vamos a vivir desde los hogares el próximo fin de semana nos va a sorprender a más de uno porque toda la puesta en escena, toda la grabación, todo el fruto y trabajo de la gente de cultura, de los miembros de prisión, de agradecerle a todos aquellos que tuvieron participación desde el comienzo, desde la asociación de músicos, pasando por distintos momentos buenos, malos, regulares. Hacíamos el 31 y después pasaba como ocho meses para volver a hablar, no nos vueltas porque quedan cosas en el camino, pero lo que siempre estaba es que se tenía que volver a hacer. Vamos a tener la gran posibilidad de festejar los 32 años de 31. Creo que es uno de los pocos festivales que tiene la Patagonia con tanta trayectoria. Bueno, agradecerle agradecerle a Caliche Hernández que está aquí a mi izquierda o a la derecha de su pantalla porque es uno de los músicos que ha forjado a través del canto de distintas huellas que le ha tocado estar. Pero que además tuvo junto a Teo Alchurrín la grandeza de que no importaba si estábamos mal, si estábamos bien, la convicción de que se tenía que hacer. Y con tantos años, los otros días, la verdad que fue una actuación muy linda en la grabación porque estaba Caliche y estaba rodeado de todos sus hijos, de toda su familia, de todos sus nietos. Porque además, a este hombre le gusta festejar el cumpleaños al grande, entonces casi siempre, en cada edición de 30 huevos es el cumpleaños de Caliche. Así que gracias por estar Caliche, gracias a los miembros de Comisión, falta el coordinador del área, al presidente del consejo, Bueno, compañero Churrín, subsecretario, y esto es lo bueno, la subsecretaria también, que era todo nuevo para ella.